Quiero hacer hincapié que al día de hoy nuestros centros asistenciales están colapsados. Lejos de ser controlada parece estar la pandemia en la región de la Araucanía. Los contagios y los hospitalizados suman y siguen, afectando la capacidad de camas críticas y manteniendo dentro del territorio cifras de fallecidos por COVID-19 altísimas. Con 608 víctimas fatales en pandemia, 364 confirmadas y 244 sospechosas, la Araucanía es la región con la mayor letalidad del sur de Chile. Según el último informe epidemiológico del Minsal, la tasa que registra llega al 2,2%, superando incluso al Bio Bio y Magallanes. Es que el control de la emergencia no parece dar tregua a este territorio. En las últimas 24 horas se diagnosticó la lamentable cifra récord de nuevos contagiados, con 386 casos. La mayor cantidad está en Temuco, con 100 infectados, pero preocupa el sorpresivo incremento que registran actualmente dos comunas de la zona lacustre, Pucón y Villarrica. Y la razón pudiera estar en que estas zonas turísticas han tenido una importante llegada de visitantes por los permisos especiales de vacaciones impulsados por el gobierno, que posiciona a la Araucanía como el tercer destino más requerido de Chile en comisaría virtual. Pucón y Villarrica, como una vecina, están aumentando diariamente sus casos, están aumentando significativamente los casos activos. El día de hoy Pucón tiene 36 casos nuevos y 75 casos activos. La comuna de Villarrica tiene 39 casos nuevos y 73 casos activos. Ambas comunas están dentro de las que registran, además, la mayor cantidad de casos activos, Pucón con 75 y Villarrica con 73, son antecedidas solamente por Temuco, con 490 contagiantes, Victoria con 129 y Padre Las Casas con 89. En relación al estado de situación de las atenciones de salud derivadas por el coronavirus, durante esta jornada no hay camas críticas en el principal centro asistencial de la región, el hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco. Al día de hoy tenemos el mayor número de hospitalizados. Nuestros centros asistenciales están colapsados. Ya no soportan el ingreso de ningún paciente grave más y si se requiere, próximamente van a tener que empezar a ser trasladados a otras regiones que dispongan de camas críticas en caso de requerirse. Y en la provincia de Cautín solo quedan una cama UTI en el hospital de Padre Las Casas y una cama UCI en el de Lautaro. A nivel regional, los hospitalizados COVID llegan a 193. 19 están en la unidad de tratamientos intermedios, 49 en la unidad de cuidados intensivos y 46 luchan hoy por sus vidas conectados a ventilación mecánica. En estas condiciones, la Araucanía se acerca a vivir un nuevo cambio en el plan paso a paso. Pucón llega a fase 2 y Lonquimay a fase 3 desde las 5 de la mañana de este jueves. La región quedará finalmente con 5 comunas en cuarentena total, 16 comunas en transición, 11 comunas en preparación y ninguna comuna en fase 4 de apertura inicial.